Hola que tal, soy Dani y hoy les voy a enseñar el álbum Mount Wittenberg Orca de Dirty Projectors y Bjork. Este CD salió primero en 2010 en formato digital y un año después en este formato físico. El disco incluye 7 canciones y dura 21 minutos 22 segundos. ¡Suscríbete al canal! En el libreto tenemos todas las canciones con una pequeña historia junto a su letra y los créditos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video, denle al pulgar arriba si les ha gustado, pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales. Dígame cuál es su canción favorita de este álbum y nos vemos muy pronto, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!